para entrar a la red de películas que nosotros les damos se tienen que ir aquí en internet seleccionar internet y aquí ya les va a aparecer la página ustedes pueden ir aquí si gustan al menú y aquí pueden darle clic en pelvis plus o en cuevana en este caso si quieren optar a cuevana le damos clic ahí y ahí ya nos aparecen todos los títulos recientes si ustedes quieren buscar una película aquí ya vamos a buscar aquí la película que sea que nos sale para para buscar cualquiera es que hemos toy story por ejemplo es un poco tardadita ahí nos va a salir todas las opciones que por ejemplo nosotros dimos si ustedes quieren optar a ver en pelis plus mejor nos vamos otra vez a menú elegimos pelis plus y aquí tenemos que bajar para ver los extremos nos van a empezar a aparecer y de igual forma nos vamos hasta arriba y le damos aquí donde dice buscar película igual si gusta probemos con toy story por ejemplo vamos a escribir otra vez solo toy le damos en siguiente y de nuevo nos aparecen todas las películas ya solo tenemos que darle clic bajar nuevamente y darle play nos aparece esto otro signo le damos play otra vez y para agrandar la película una vez empezada aquí les aparece para agrandar y y y y y